Yo siempre digo que para que los sueños se cumplan, debemos atrevernos a soñarlos, a transformarlos en proyectos y estos proyectos llevarlos a la realidad. Pero tienen que ser sueños comunes y esto lo soñamos con los docentes de los distintos jardines maternales que tiene el municipio, comenzando por aquellos que obviamente estaban en peor estado, que adquiraban locales inadecuados o este que funcionaba en un lugar donde su estructura tenía riesgo. Hoy estamos todos contentos porque es el cuarto jardín maternal que se inaugura, pero fundamentalmente estamos contentos porque esto fue hecho no solo por ingenieros, por arquitectos, por maestro mayor de obra, por docentes, sino fue hecho con mucho amor. Esto es una obra de amor hecha entre todos. Yo me sumo con mucha alegría y lo dije recién, agradezco haber tenido la posibilidad en estos cuatro años o casi cuatro años de trabajar con el excelente equipo de docentes y auxiliares de nuestro jardín. El Jardín Huilén comienza el lunes. El Jardín Huilén, cuyo nombre significa nacido en primavera, va a nacer en primavera porque comienza la construcción, durará aproximadamente un año como duró este, y estamos en la tarea de proyecto y diseño. Hemos comenzado con la mensura del terreno del jardín que va en la zona de Puente Hierro y que estimamos que se licitará durante marzo o abril del año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!